Lo que pasa es que Gache puede haber tenido menos en total. Ay, qué nerviosito. No, ya estoy, ya estoy. Le he dado a X sin querer. Vale. Ay. Esta es la primera más seis que hago. No he hecho ninguna. Bienvenidos a... Bienvenidos a... Eh... ¿Vale? Yellow. Interesante. De Ashe. Madre mía. Sea yellow. Brutal, eh. Buah. Flipas. Ojo con el suelo. Amarillo. Azul. Rojo. Buah, siempre digo que tengo que cambiar... Me pasa como cuando empecé con lo del DBL. Siempre decía que lo tenía que cambiar, pero luego nunca lo cambiaba. O sea que me pasa igual. Con el daño de nave plate, si lo quiero cambiar, hacerlo un poco más lento. Pero luego nunca lo cambia. Hostia, me he comido, pero de cleno, cacharro. Me he comido con el suelo. Y de bueno, eso... O pata de buena... Ya, ya, lo he visto, lo he visto. Ya sé. Es una tonta guía. Nah, yo no tengo daño, tío. ¿Daño de qué? Daño en general. Vale, no pasa nada. Ya lo encontrarás. Oh, Dios mío. Me he tirado toda la tarde, prácticamente, editando el campamento del Fallout 76. Anda, que en la Rife, que me he tirado todo el rato sin usar el Aspa Alma. Ha sido brutal. Digo, hostia, pero si no lo estoy usando. Y es que la macro no estaba puesto. El más listo de mi generación me llamaba. Igual que a ese tanque. Casi se muere de lo del suelo. Estoy muy cagados. ¿Qué os pasa? Estoy intentando pegar. Porque no soy capaz de pegar con este tipo. No sé más bien. ¿Cómo muerto? Nada. Que no te sirve la marca, seguramente. Eso estaba afuera. Pirozombra. Descarga de hielo. Descarga de hielo. Tierra. Ojo con el suelo. Y embate. Pues de puta madre el embate. Ha matado el embate. Estamos tarrando demasiado. Es que lo está moviendo muy mal el tanque. Y está dejando los minibosses estos. Encima de los... De los ads, ¿no? Encima de la zona roja. O sea, roja en tierra. Que no lo puedes dejar ir. Porque no podemos pegar ir. ¡Ácalo de la tierra! Este tiene que meter para aquí adentro. Se muere. Se ha muerto. La cuestión aquí es. ¿Se va a ir? ¿O se va a quedar? ¿Se va a ir? O sea, la caga a él y se va. No sería la primera vez que pasa. No, no me da tiempo. ¿Por qué está tardando tanto en ver? Llevo 15 segundos tanqueando esto, tío. Muertes regaladas. De locos. Esta está condenada ya. La pierda. Muévete. El general lo está haciendo bien. El problema es el tanque. Se ha muerto y ha estado 30 segundos para volver. No sabe posicionarlo. Es que lo tiene en la puta puerta. ¿Quieres entrar? ¿Por qué no te pones a ataquear tú? Para morir. No me gusta. Pero no te pones a tanto, cabrón. O sea, sabes los posicionamientos. Sabes cómo tienes que ir moviendo los pools, tío. Opa, ¿qué, ah? ¿No tienes más? A lo mejor se te da bien, tío. Descubres un rollo que te gusta. Menos queja y más acción. Ah, la estoy bebiendo. Espera, él se mete. No voy a pegar hasta que no termine de beber. Ojo con el suelo. Bueno. Ojo con el suelo. Mata los H. Ojo con el suelo. Me estoy cagando en Tima en la rotación. Pues estás pegando con Tima. Con la tormenta esta que todo... Miro donde me pisas. Creo que la ha puesto muy mal, ¿no? Sí. Es que es la segunda vez que vengo aquí. La tienes que tirar a tomar por culo un poco. Ya, me he enterado. Chido, 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 chidorita. Uh, se murió. Y me muero yo ahora porque tengo agro. No voy a dar tiempo. No tires, no. No, tío. Es que tengo yo el agro de los bichos y todo. Mano a mano. Me he muerto por mano a mano. Se ha cargado la piedra ya. Se ha cargado la piedra, sí. Nuestro camino es el correcto. Joder, su puta madre. Echa a este pedazo de pringado de aquí. No, hombre, vamos a seguir. Que aún quedan 20 minutos. Se puede hacer. Colegas, de verdad. Se puede hacer. Paciencia. Te aves tiras velas al suelo no es lo más recomendable. Bueno, a veces pasa. Yo lo que no sé es cómo se ha vuelto el Heald. Pero bueno. A veces pasa. Ah, tírale, que el tiempo corre. No, interferirás. Ojo con el suelo. Ojo con el suelo. Me ha tocado tirar mis munes para quitarme el agua. No, no, no. No, el Grumbus la han pegado de repente una apariza. Que lo he visto como un cuarto de vida. Pues estaba huyendo, pero... Es que tiene al boss encima del cristal. O sea... Es que... Es que tiene el puto boss encima del cristal. Y no hay cero. No, esta está rota ya. Esta está rota. La que hay. No puedo salir, ¿verdad? No, tengo que morir. O sea, es que... Es que se ha venido justo donde estaba yo con la marca huyendo. Acababa yo. Ah, ya está. Sin más. Bueno, next one, ¿no? Sin más. Echa el... Vale, la has echado, ¿no? Pues pongo esta misma, pero ponla en... Ay, qué buen de placer. Qué buen de placer. Qué buen de placer.